Nos encontramos en las fiestas patronales y en este caso con Dante Nicola, que bueno, él es integrante de los Altos Hot Rod. Queremos que nos cuente, bueno, en este caso, con qué vehículos ha llegado hasta este lugar. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo he llegado con Rastrojero modelo 62, mecánica Torino, tornada 4 bancadas, modelo 380. Después vino Hugo Anchorena, es uno de los amigos, también vino con una Coupé Torino 74, 380 W. Vino Walter Díaz, también, otra parte, otro integrante del grupo, que vino con una Ford Ranchero, mecánica Ford 5 con 188. Y vino Marcos Santuccio, otro integrante del grupo con una Cheve 4 Puertas, perdón, modelo 250. Así que fuimos invitados por el municipio, ya agradecidos a ver esta fiesta linda, a presenciar también con los otros autos que vinieron a exponer. Y la verdad que muy contento y haciendo presencia en el pueblo y viendo si podemos expandirnos un poco más y que lo vean todos los que nos siguen en la página de Facebook y todos los que nos siguen por Instagram y por todas las redes sociales, que es muy lindo. ¿Es la primera vez que ustedes participan de las fiestas patronales? No, no, nosotros participamos de que se hacen las fiestas patronales, participamos también en los desfiles que hacen los 9 de julio y siempre estamos trabajando conjuntamente con el municipio para hacerle salto a un lugar más lindo y que sea más conocido. Bueno, en este caso, hoy viernes arrancan las fiestas, van a estar los dos días, ¿viernes y sábado? No, porque el sábado se hace el desfile de las agrupaciones criollas que hay. Hoy viernes es exclusivamente para la exposición de autos estáticos, así que fuimos invitados nosotros a Salto Jorro y fuimos invitados a las otras agrupaciones también. Excelente, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones. ¿Y tienen algún evento para promocionar, por ejemplo, por lo menos en este 2020, las actividades que tengan? Sí, tenemos más que nada, ahora muy próximo abril, por la localidad de GAN, a pedido de la comuna de GAN para hacer una juntada, sábado y domingo, 25, 26 de abril, nosotros le llamamos el Mad Day, que es el día de barro y es un lugar que nos permite hacer trombo, nos permite hacer juegos, estar con familia, hacer que los chicos jueguen, se diviertan y la pasen lindo. Por lo pronto también, después más adelante vamos a tirar la fecha que va a ser el Salto Jorro 2020 en nuestro espacio habitual y el lugar que siempre es nuestro, como el camping municipal de Salto. Así que están todos invitados y ya más adelante van a seguir teniendo novedades y van a ir viendo qué es lo que estamos haciendo para el evento. Así que están todos invitados de allá y muchas gracias por un tiempo que se toman ustedes. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, muchas gracias.